El primer paso es conocerte, conocer cuáles son tus hábitos y cuál es el objetivo que quieres conseguir. El segundo paso es nada más levantarnos, hidratarnos, limpiarnos por dentro y activar el organismo. Tercer paso, actividad física diaria que lo hacemos mediante los retos que os enviamos semanalmente. Cuarto paso, darle al cuerpo lo que necesita mediante un desayuno saludable. Quinto paso, educación nutricional para crear tu plan personalizado, ayudándote a organizar comidas, snacks, lista de la compra, cómo balancear un plato, todo para cubrir tu objetivo. Sexto paso, la actividad física. Disfrútalo en nuestros Fit Camp o en tus rutinas de entrenamiento diarias. Todo esto con nuestro seguimiento totalmente personalizado. Tendrás a tu disposición nuestras plataformas con seguimiento 24-7 para darte información, formación y motivación para conseguir tus objetivos. Son cientos de personas ya los que han conseguido su resultado. ¿Te apuntas al cambio? Contáctanos. ¡Somos tus coach!